Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video En el video del dia de hoy vamos a hacer varias cosas Vamos primeramente a sacar un monton de cajas Perdón, vamos a abrir Vamos a abrir un monton de cajas para que nos salga el nuevo brawler que ya esta disponible desde el dia Que hoy, desde el dia jueves Si desde el dia jueves ya esta disponible el nuevo brawler Posteriormente rápidamente ya que nos haya salido lo vamos a maxear a nivel 10 Sin haber jugado ninguna vez Y posteriormente si nos alcanza el tiempo pues mostraremos una partidita con el nuevo brawler Esperemos que el tiempo nos ayude y que las cajas sean de lo mejor La suerte nos venga muy bien Y que podamos obtener rápidamente a ese a**e brawler A ese brawler Bien amigos pues entonces vamonos Bien amigos entonces ya estamos con la cuenta Y vamos a obtener entonces a Grif Este brawler que les estoy mostrando ahorita Si se dan cuenta dice se desbloquea en las cajas brawler Entonces vamos a ir Vamos a ver cuantas cajas vamos a utilizar para poderlo desbloquear Entonces vamos a utilizar las cajas de la temporada anterior Tengo 36 Y bien pues yo creo que vamos a utilizar un par de cajas Tal vez o si no es que las 30 cajas 35, 36, no se A ver Vamos a ver entonces Aquí tenemos bonus Todavía 33 Vamos a ver No puede ser Solamente 4 cajas Y aquí lo tenemos 4 cajas nada más 4 malditas cajas Dios santo Es uno de los brawlers que más rápido me han salido A ver Estamos entonces Aquí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Así es No, no, no Es que esto es una locura O sea Rapidísimo Solo 4 cajas nada más Dios santo O sea No Nunca me había salido uno tan rápido Tan rápido Y bueno Pues ahora Lo único que falta entonces Es Pues empezar a maxearlo Vamos a abrir de nuevo las cajas De De la anterior Muy bien amigos Pues nos Ya estamos en esta parte En donde Ahora nos toca maxear Ahora nos toca Abrir Todas las cajas que nos queden De las 32 Que nos quedaron Pero primero Vamos a ver En el camino de trofeos Camino de trofeos Bueno En las recompensas De la temporada 7 Debo de tener por acá A ver A ver A ver A ver Debo de tener por acá Todavía Algunas Ah bueno Aquí hay Aquí hay una 50 Y vamos a darle Y vamos a darle de una vez Todos estos puntos de fuerza Al nuevo brawler Vamos a ver Vamos a ver Acá hay otra de 100 Se lo damos aquí Grif Muy bien Acá hay otra de 75 Y Venga 75 puntos más Vamos a darle más fuerza Acá hay una de 200 Vale Listo Puntados Otros puntitos más Vamos a ver Aquí hay otra Aquí hay otra de 100 De una vez Vamos a darle Todos los que podamos Para que llegue Ahora sí que hasta El Nivel 9 Ya que nos salga La star power Ok 200 puntitos más A Grif Acá hay 100 Puntos más Muy bien Se los damos Todos de una vez Acá hay Bueno Ya llegamos A los 500 Me quedan 12 500 puntos A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a subirlo Primero Seleccionamos Mejoramos 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 Vamos a ver Hasta donde nos alcanza Mejorarlo Mejoramos 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 Ya llegamos Al nivel 7 Y bien Yo calculo Que nos quedan Como cerca De 1000 puntos Más Para poder Este Llegarlo Hasta el nivel 9 Si mis cálculos No me fallan Muy bien Vamos a darle Esta de 500 Vamos a ver Si no No hay otra Porque si hay otra Pues igual Y No Parece que no 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 Vamos a darle Vamos a darle Esta de 500 Entonces Se la damos Confirmamos Vale Y Yo creo que Con otros 500 Más Me alcanza Perfectamente Bien Para llegar Hasta el Nivel 9 Y 500 Que Madres Acabo de hacer Me acabo De gastar Una caja De 500 Solo Para 85 Puntos Ni modos Ni modos Amigos Total Para esto No van a servir Las cajas Para Para eso Van a servir Y bien Ya lo tenemos Entonces Al nivel 9 Ok Y Nos queda Nada más Lo siguiente Bien amigos Entonces Ya nada más Nos falta Tener El gadget Y La habilidad Estelar Que pues Vamos a utilizar Pues las cajas De la temporada Anterior Las 32 Que nos hacen Falta todavía Bien Vamos a ver No puede ser Tan rápido Que me haya salido A ver Ah Entonces Si 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 Está bien Porque este sale Más rápido O sea El gadget Sale más rápido Me quedan 30 cajas A ver Cuántas más Espero que sean Muy poquitas Vamos a ver Espero que sean Muy poquitas Las que necesiten 26 25 24 23 22 No puede ser 21 2.000 años Más tarde Nada No No quiere salir 2 2 Una 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 caja Nada más Me queda Una Bueno No va a salir Entonces La habilidad estelar Bueno Voy a tener que Utilizarlas De esta temporada Pero Voy a empezar A abrir Las cajitas Pequeñas Caja grande No 23 Bueno Voy a acabar Entonces Todas las cajas De esta temporada 25 26 27 29 29 29 29 29 cajas De la temporada De esta temporada Y 30 cajas Que no me salieron De la temporada anterior Qué barbaridad Pero bueno Ya lo tenemos Y No quería ser yo largo Este Este video Pero Bueno Se tuvo que ser largo Porque no salía Ese 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 Maldita habilidad estelar Pero bueno Ya La tenemos toda Entonces No voy a jugar ahorita Lo voy a dejar Para otro video Y En otra ocasión Pues lo vamos a tener A probar Ok Bueno Pues Eso ha sido todo Muchísimas gracias De nuevo Por ver este video No te olvides Por favor De suscribirte Regálame un grandísimo Like 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 Pues bueno Nos vemos entonces En el siguiente video Chao Cuídense mucho Nos vemos